Últimas noticias. La inflación cae a su nivel más bajo desde 2021. ¿Qué significa esto para ti? Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy, vamos a analizar las últimas noticias sobre la inflación, que ha caído a su nivel más bajo desde 2021. ¿Qué significa esto para ti y tu bolsillo? Hablaremos sobre el estado actual de la inflación, el impacto en el mercado laboral y cómo las decisiones del Banco de la Reserva Federal podrían afectar las tasas de interés y, por ende, tus finanzas. Así que, quédate con nosotros para entender cómo estos cambios pueden influir en tu vida cotidiana y qué estrategias puedes implementar para navegar en este entorno económico. Comencemos. Los datos más recientes que acaban de hacer públicos sobre inflación muestran que se está desacelerando. Desde que el Banco de la Reserva Federal declaró que la inflación era temporal a principios de 2021, tenemos la tasa de inflación más baja hasta la fecha. Sin embargo, hay algunos puntos clave en este informe de inflación que creo que te interesarán. En el último año, el índice de precios al consumidor, CPI, aumentó un 2.5%. Hoy en día, el crecimiento de los ingresos está superando la inflación. El indicador favorito de la Reserva Federal, la inflación subyacente, la inflación sin los sectores volátiles como alimentos y energía, fue un poco más alto de lo esperado. Estos tres factores han llevado a Wall Street a predecir que, el próximo 18 de septiembre, el Banco de la Reserva Federal seguirá bajando las tasas de interés. Debido al leve aumento en la inflación subyacente, ahora anticipan una reducción de 0.25% en la tasa de interés, en lugar de la reducción de 0.5% que se esperaba. En este video, hablaré de tres temas. Explicar el estado actual de la inflación. Comentar la situación del mercado laboral, que la Reserva Federal está monitoreando de cerca. ¿Qué significa todo esto para ti? Números de la inflación. Primero, hablemos de dónde está la inflación y dónde no. Actualmente, las tres áreas con las tasas más altas de inflación son costos del seguro de autos, gastos de vivienda, precio de las comidas en restaurantes. En contraste, las tres áreas donde la inflación ha disminuido más son precios de autos usados, precios de la gasolina, tarifas de alquiler de autos. Un punto clave que hay que recordar es que la inflación es una cantidad acumulativa. Las tasas de inflación de 2023, 2022 y 2021 se suman a la que enfrentamos en 2024. Aunque el crecimiento salarial haya superado a la inflación recientemente, entre 2021 y 2023 la inflación fue superior al aumento de salarios, lo que significa que muchas personas vieron cómo sus ingresos no alcanzaban el ritmo de los precios en esos años. Aunque el crecimiento salarial de 2024 es ligeramente mayor que la inflación reportada, el efecto acumulativo de los precios hace que los consumidores no puedan comprar más que hace cinco años. Inflación real versus inflación reportada. La inflación real, o la que las personas experimentan a diario, puede ser diferente a la que reportan las cifras oficiales. Según los informes, los precios han subido menos del 25% en los últimos cinco años, pero la mayoría de las personas sienten que están gastando mucho más que eso en cosas básicas como comida y vivienda. Este desfase muestra por qué la inflación real puede parecer más alta que la reportada. Reducciones en las tasas de interés y vivienda. El 17 y 18 de septiembre se espera que la Reserva Federal anuncie una reducción en las tasas de interés. Esto podría bajar las tasas hipotecarias, lo que incentivaría a más personas a comprar casas, aumentando la demanda y posiblemente elevando los precios de las viviendas. A pesar de que los índices generales de inflación estén disminuyendo, esta mayor demanda podría generar más inflación en el sector de la vivienda. El mercado laboral. El mercado laboral muestra signos de desaceleración, con un crecimiento salarial más lento, menor contratación y más despidos. Aunque los salarios aún crecen más rápido que la inflación, la Reserva Federal podría bajar las tasas de interés para estimular el mercado laboral y evitar una posible recesión. Sin embargo, esto podría empeorar la inflación en sectores como el de la vivienda. ¿Qué significa esto para ti? Aunque nadie puede predecir con certeza el futuro del mercado, estar informado y comprender la dinámica económica aumenta tus posibilidades de aprovechar las oportunidades. Es crucial manejar tus finanzas sabiamente, educarte sobre estrategias de inversión y estar atento a los desarrollos financieros. Recuerda que las emociones son enemigas de la rentabilidad. Mantén una perspectiva a largo plazo y busca oportunidades. En resumen, la reciente disminución de la inflación ofrece un panorama más optimista, pero también plantea desafíos y oportunidades importantes que debemos considerar. Mientras que algunos sectores muestran señales de alivio, otros siguen enfrentando presiones inflacionarias. Además, el impacto en el mercado laboral y las posibles decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés tendrán un efecto significativo en la economía general y en nuestras finanzas personales. Mantenerse informado y actuar con prudencia es clave para tomar decisiones financieras inteligentes en este entorno en constante cambio. Si quieres estar al tanto de las últimas novedades del mundo financiero y aprender cómo aprovechar el mercado de valores, suscríbete a mi canal. Aquí encontrarás información valiosa sobre temas como el mercado bursátil, Bitcoin y la economía. Únete a nuestra comunidad ahora. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradecelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo y nos vemos en el siguiente video.